Se tatuó la viuda de Dani el nombre, no del muerto, del vivo, de su nueva pareja. Se tatuó en el brazo como muestra de amor eterno el nombre del muchacho este del voleibolista o valenzo, valenzo, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿El baloncesto? ¿Es voleibol? Es boli, ok. No es baloncesto, baloncentista, ¿no? ¿Se dice? ¿Volibolista? Pero cuando es baloncesto, ¿cómo se dice? Baloncentista, baloncetista, basquetbolista. Ah, ok. ¿Y baloncentista no existe? ¿Baloncesto? ¿No existe el gentilicio de los baloncestos? Claro que sí, caballero. ¿Baloncentista creo que es? Ay, pero que mal están ustedes en castellano antiguo. Mira para acá, mira la ella enamorada, perdida, él de ella, ella de él y se tatuaron los nombres aquí o ella se tatuó el nombre de él. Súper amoroso para demostrarnos a todos los que dijimos que ellos estaban separados, que realmente somos unas personas completamente dañinas. ¿Fue él el que se lo tatuó o ella? Él muerto con ella. ¿A quién se puso? Inés debe ser la mamá. Inés debe ser la mamá y... Pero es una I o una J. ¿Qué letra? Ay, pero ¿quién se lo hizo? Un preso. El tatuaje con una aguja, con un pedazo, un fondo, una botella. Raizel. ¿Cómo se llama ella? Iraizel. Y eso es una I, pero parece una J. Iraizel. Bueno, pues qué bueno. Felicidades. Que sean felices, que se tatúen todos. Mira el momento en el que el chico... Y el tatuador parece un ángel caído del cielo con el arito en la cabeza. Mira para allá. Qué maravilla, qué felicidad. De verdad, de verdad, de verdad. ¡Epa! ¿Y este es él? ¿Eh? Sí, míralo. Para que vea, que uno lo ve así larguilucho y uno dice, aquí no hay nada. Sí, sí, es lo que está, falta de comida. No, Lucy, falta de comida, digo. Él lo que necesita es comer, 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 comer. ¡Baloncestista! ¡Coñolos! ¡Anota ahí! ¡Anota ahí! Que ustedes son los que me quieren a mí quitar mi dominio del castellano. Por eso me quieren ustedes a mí poner a hablar inglés nada más. Voy a hablar inglés y mierda en el futuro. Pues no, me opongo, me resisto. Como me resisto también a que ustedes...